¡Órale! 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 ¡Señoras y señores! ¡Viene el bueno Flores! ¡Póngale el son del tlacololero, chamaco! ¡Órale! ¡Que la gente se quite! ¡Solamente tores y netos! ¡Órale! ¡Mi compor Belín dice que lo va a torear! ¡Lo va a hacer el quité! ¡Órale! ¡Quítese el chamaco! ¡Órale! ¡Épale! ¡Órale! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ahí viene el bueno Flores! 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 ¡Ah! ¡Ahí viene el bueno Flores! 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 ¡Ahí viene el bueno Fl Gracias por ver el video.